Música 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 Con esta ciudad me vencedor Por el vacío de esta noche Con esta ciudad me vencedor ¡Llena! 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 ¡Ponice de la noche más en el gobierno de mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Estamos contigo en tu aniversario! ¡Independencia, Meru! ¡Listo! ¡Ponice de la Colombia! ¡Llena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos Kohneria!! ¡Selita MaraAAAaAaah! ¡Feliz aniversario!!! … ese Curaco Universo Viva ¡Con vices! ¡Ella vida!!! ¡Si o no! ¡Claro! vamos ahorita mi hermano por acá vamos ahorita mientras que Saludos para aquí, saludos para acá, Sanelito y Saludos para Carlitos, Carlitos Arelo, para Cruzate dice, para Llorita Luis, Callate, para Coco en el cielo, lo recordamos también con un saludo especial, saludos para Lili, saludos a Camerita, Julia, Alcianet, Latita y San Clemente, Jeffrey, hablar de ticucho, se resta sola, es hablar de una delicia, un mancara, así que nada, saludamos a ticucharía, doña Pepa, que nos va a traer 38, 39, a ticucho, nos va a traer un saludo. Uy, que rico de ticucho, ¿no? Para todo el grupo, por favor, ¿eh? Por la Pepa, ¿no? Saludos para Meri, dice, por acá, por Meri, por el Cerdón, la gente de San Clemente también, marazo para Meri, Cerdón, San Clemente, ¿sí o no? ¿Dónde está el hombre más fiel de la noche? ¿Dónde está el hombre más fiel de la noche? Levanten la mano, chicas, ¿hay hombres fieles, sí o no? ¿Cómo que no? ¿Chicas, hay hombres fieles, sí o no? Acá estamos. Por favor, ¿qué pasa? Nosotros que los músicos somos dos más fieles. No. ¿Dónde está la mancha más alegre, levanten la mano? No. ¡Cóquenca la mancha más alegre! 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 En Sol, esa vueltecita En Sol, desde la ventrida En Sol, esa vueltecita En Sol, donde está la soltera Y donde está la soltera Y donde está la soltera Y donde está la soltera ¡Un brindante que la soltera! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Un brindante que la soltera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si hay si hay si hay si hay Por ahí Oye, gracias por el Halenito ¿De parte de seguridad para mí? ¡Uy! Ah ya debe de asumir ¡Parepaso! Prachechito Ahí está Prachechito ¿Me estaba creyendo yo que era para mí? ¡Pi pi 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 pi! ¡Ruizo! A ver por favor ¡Parecaso por ahí! Prachechito dice Ok, ¡Ruizo! A ver, a ver si Pásame la mano, a ver Yo creo que ni un cenovo se quede por acá ¡Salá para Miriam! Miriam, Miriam Allende Y saludo para Johanna Cuba, la gente de Pisco Frank, que va a venir la gente de Pisco Frank Chito Escúchalo, mira Chichito Mira, escucha Mira, escucha Que se escuche Chica, su brito Qué rico Me muero Chica, su brito Por favor, que bonito Chichito 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 Dios mío, me emocione Qué bonito, de verdad Qué bonito Un abrazo, un abrazo Dale, un abrazo fuerte Qué abrazo, chichito Qué lindo Envidiosas 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 Qué bonito Un abrazo por el pequeñito Qué lindo, de verdad Qué lindo, qué lindo Con el talentazo que nos espera Que nos espera, de verdad Ahí está Uy, el pollito Mira, el pollito Ahí está Ok Luego lo vamos a dejar Que cante la Bien sentí también Bien sentí también También, por favor Qué bonito Llegaré los pollitos No dicen nada Llegaré los pollitos Ok, listo A ver, sí Yo quiero que todos Preparen su camarita Levanta los celulares Prenda tu flash Todo, todo Celulares que no prenden su flash No sé por qué he chorreado Arriba, lo he chorreado A ver, arriba, arriba Todo, todo, todo Señoras, arriba Flash Eso, apagame las luces Al público Todo, flash Flash, 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 flash Todos, todos Chichito Ahora sí, chichito Ahora sí Ahora Uy, maldito Mira El perfil La naricita Las cichitas Hasta las cichitas Los labios Los huequitos El churro Ahí está Lo llevamos a la gira Lo llevamos Lo llevamos Lo llevamos a la gira Por favor Muy bien Qué bonito Qué bonito Esa es la unidad El corazón Siempre De cada artista En escenario Que tienen que dejar En cada ciudad Bonita y maravillosa Y están todos Los chingos Los vientos preparados Sí Ok Listo Llega la creza Independencia En serio Aplídate Mírate Mírate No se exige Por favor Faltaba un saludo Faltaba un saludo Espérense ¿Ya? Será para Bocco ¿Qué dice? Bocca dice Para Simpson La gente de pisco Bocco Contra Simpson La gente de pisco Balán Dice Balán Esquema Lo máximo Por ahí está Según mi compadre Cukín Y cerveza Lo máximo Buena Cukín Y toda la mancha Que esta noche Por aquí Nos acompaña también Qué bonito ¿Va? Hermanos cigales Que el día de hoy Es santo Santo Disfrutando ¿Sí o no? A ver ¿Qué pasó? Los celulares Arriba Arriba Cochigico No hay celulares Eso Prendan sus flash De cada celular Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Para la cita del club de fans Un nuevo amor Por aquí está También Siente qué bonito Bienvenidas Siempre nos acompañan De todas las ciudades De Perú De ahora vamos a Mala De ahora vamos a Andalito De ahora regresamos A Chiglayo Cruzquillo Ayacucho Julieta Así que por ahí Estamos a recorrer el Perú Listo Techito Quedó suspirado Quedó Como son dos veces Primero para este lado A ver Muchachos Párquense acá por favor Primero para este lado Y luego nos vamos a pegar Ok Gracias Acá nos pegamos Para este lado Por favor Lo mismo también quiere bailar Lo mismo también Vamos Ahora sí Vamos Ahora sí Independencia ¡Vamos A ver Sí ¡Vamos Sumbido ¡Gracias por ver el video! 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 y ahora estamos aquí, que rico, es un público fantasiante, hermoso, ¿sí o no?, ¿están chileando o no?, ¿quién está tomando por acá?, levanten la chelita, levanten la chelita, a ver, la gente que está tomando por la soltería, ¿dónde está?, por ahí se, por allá, mira, creo que ya está la gente más alegre, por ahí se le va a ver, a ver, pero si, levanten la banda la gente alegre que está tomando, por favor, levanten la cerveza, por favor, ¡salud!, bueno, ya están tomando aquí, ¿están tomando o no ponen nada? eso, 1, 2, 3, 4, cinco, al fondo está tomando más, creo, al fondo, al fondo, ahí hay la cabina de Solida, hoy están tomando creo, te contaré, Frasito Maderao que el 60% más o menos de esta zona, las chicas son vírgenes, ¿así? te contaré, ¿o no?, ¿así? pero ellas son vírgenes, ahhh, ¿es verdad es eso o no, chicas?, ¿sí?, ¿es verdad es eso o no, chicas?, ¿sí?, ¿es verdad es eso?, ¿es verdad?, ¿vergina?, ¿qué dicen?, ¿quién?, ¿vergina se llama? se llama, ¿vergina. Se llama Virginia Se llama Virginia Dice por acá Hola chichito Te amo ¿Cómo es eso? Escribile sobre chica Muchas gracias Frank No pensé que yo te iba a seguir tan rápido No Mira lo que dice Ay Dios es lindo Beso A las cartitas No hay boy Ah esta chistoso Ay esta que bonito Que bonito Ok Listo Pero antes Ok La mancha mas soltera La mancha mas soltera Por acá Salud Que viva la solteria Salud Y eso Viva la soltera Y eso Solteritos Y Solteritas ¿Dónde está la gente? Saludita con la palabra Río, Río, Salud Así Bienvenido Saluditos Vamos a cantar No es la prevencia del aniversario Vamos a cantar Todo fue más Mi gente sabrosa Pinto Vamos a cantar Cera tuya Como dice Como dice Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y yo también Que sin todo Te estoy abierto Y me voy a morir Porque quiero Que sin todo Y yo te amo Y yo te amo conmigo Tumbo Y yo se enamoró Tumbo Solterito ¡Tumbo! Ingen で Solterito Mialles Ho bats ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!